Que parece sirenita, ay millaquesita, ay millaquesita Que es un cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente baila cuando les toco la cumbia Y toda la gente grita porque les gusta mi cumbia Y toda la gente baila cuando les toco la cumbia Y toda la gente grita porque les gusta mi cumbia Ay millaquesita, ay millaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay millaquesita, ay millaquesita Tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Abró! ¡Dice! ¡Dale, respeto! Eres una cerveza, un trago de vino y otro de harina Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Eres una cerveza, un trago de vino y otro de harina Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que vino a mí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí 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 Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de harina Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de harina Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz ¿Qué le digo si la miro cuando la quiero pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a atar la moter. ¿Qué le digo si la miro cuando la quiero pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a atar la moter. La del moño colorado. Me trae todo el día marea. Me trae todo el día marea. La del moño colorado. De todas las que yo miro. Hay una que quiero más. Con la del mollito rojo. Me quisiera yo casar. En todas las que yo miro. Hay una que quiero más. Con la del moñito rojo. Me quisiera yo casar. La del moño colorado. Me trae todo el día marea. Me trae todo el día marea. La del moño colorado. Me trae todo el día marea. Me trae todo el día marea. Me trae todo el día marea. Gracias por ver el video.